Música Sacando conclusiones y sumando al pasado Me doy cuenta que nunca valoraste mi amor Es firme hasta un contrato del cual nunca cumpliste Y no creas que estoy triste porque esto se acabó Quizás por mi ignorancia o fue por mi nobleza Que no tiene en tu cabeza esa mala intención No presiste tu cama y todo me entregaste Me fui enamorada y fue falso tu amor Música Pura marca Música 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 Quizás por mi ignorancia o fue por mi nobleza Me moví en tu cabeza esa mala intención Me ofreciste tu cama y todo me entregaste Me gustó enamorada y fue falso tu amor